Recuerden ustedes que después de que el estadio del Campín estaba tan lleno, la gente, muchos de los personajes que estaban en el estadio, se fueron hacia el Parque Simón Bolívar. Se esperaban 30 mil personas. La policía metropolitana está haciendo a esta hora el balance de lo que fue anoche esta gran celebración de la novena estrella del equipo Cardenal. Aquí está con nosotros a esta hora Juliana Cardona para que nos cuente detalles. Juliana, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Los saludo desde la Avenida Las Américas con Carrera 30, donde a esta hora el Teniente Coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá nos va a hacer un balance sobre cómo estuvo la situación en torno a la seguridad del partido antes, durante y después. Damos la bienvenida entonces al Teniente Coronel, el Teniente Coronel Jordín Malagón. Teniente, bienvenido. Y cuéntanos entonces cómo estuvo la celebración de los hinchas. Bueno, buenos días. Cabe señalar que fue un comportamiento bueno por parte de los hinchas. Se presentaron algunos casos en los cuales hubo que hacer presencia policial, pero en general hubo un buen comportamiento. Los casos de riña fueron mínimos y la presencia policial aseguró que la ciudadanía y los conjuntos residenciales estuvieran tranquilos en donde estos ciudadanos decidieron celebrar por la novena estrella de Independiente Santa Fe. ¿Dónde celebraron ellos después del partido? Me dicen que el Simón Bolívar. Inicialmente hubo un evento en el Parque Simón Bolívar. Después confluyeron en distintos sitios, como la tienda de la Guardia Elvirroja, ahí en el sector de galerías, donde los hinchas obviamente de manera muy responsable atendieron el llamado a las autoridades y pues evacuaron las instalaciones sin ninguna novedad. ¿Cuál crees usted que ha sido la diferencia en torno a las celebraciones anteriores y a esta? ¿Por qué estuvo como tan calmado, tan sano? Bueno, yo creo que hay un gran sentido de conciencia sobre lo que es aprender a celebrar. Los hinchas han tomado conciencia sobre cómo deben reaccionar ante los triunfos de su equipo y yo creo que eso se manifestó en esta oportunidad. ¿Se presentaron algunos accidentes de tránsito? No tengo reporte de accidentes de tránsito. Ok, muchísimas gracias entonces, coronel. Ese es el balance de lo que sucedió ayer después del partido entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima. Es la información que se registra entonces desde la localidad de Puente Aranda. Soy Juliana Cardona porque somos tus ojos en Bogotá para el sistema informativo del Canal Capital.